¡Vale! ¡Feliz ochenta! ¡Que Dios te dé ochenta más! ¡Felicidades! Papi, nada más te queríamos decir felicidades. Te quiero mucho y felicidades en cumpliendo ochenta años y espero tenerte otros ochenta años. I just want to say happy birthday to Señor Rodríguez. Feliz cumpleaños en tus ochenta, pa. Te eso lo mejor. Te quiero mucho. Hi, pa. Que queremos desear un feliz cumpleaños de toda la familia. Que tengas un buen día. Feliz cumpleaños. Que no, Ari, say feliz cumpleaños a grandpa. Happy birthday, huelo. Happy birthday, grandpa. Feliz ochenta. Feliz ochenta, grandpa. Pa, felicidades en tus cumpleaños. Que cumples muchos más. Te quiero mucho. Vale, felicidades en tu día. Que tengas mucha salud y fortaleza. Y que seas muy feliz en compañía de tu esposa y tu familia. Un abrazo de parte de mis hijos y mi. Compadre, estoy aquí para con su hijo Valentín Rodríguez para desearle que cumpla sus ochenta años y que Dios le dé más de vida. Este, le deseamos muchas felicidades compadre y que sea muy feliz y que Diosito lo conserve mucho a usted, mi comadre y sus hijos. Felicidades a su hermano. Felicidades a Valentín. Felicidades a Valentín. De parte de su hermana Esperanza. Quiero felicitar a mi hermano Valentín, este, por su cumpleaños, este, serán ochenta o no serán, por ahí más o menos. Este, y que Dios le dé otro tanto más y que sea muy feliz en compañía de toda su esposa, Licha y este, todos sus hijos. Que, ojalá y que la pasen bien. Felicidades, felicidades. Felicidades, cuñado. Feliz cumpleaños a mi hermano Valentín. Felicidades. Felicidades. Y que la pasen bien, 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 siempre, siempre bien. Listo. Feliz cumpleaños. 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 Felicidades a mi hermano Valentín. Felicidades a mi hermano Valentín. toda su familia. Y aquí estamos. Happy birthday. Happy birthday, tío. Happy birthday, tío. Lo queremos mucho. We love you. Happy birthday, compadre. Que Diosito lo bendiga y que siga cumpliendo muchos años más. Le deseamos toda la familia Villarreal Mercado. Que la siga pasando bien al lado de su familia y su esposa. Felicidades de nuevo. Bueno, Valentín. Soy tu sobrina mayor. Y espero que este birthday que vas a pasar, lo pases muy bien. Muchas felicidades. Que Dios te dé mucha salud y muchos años más para que sigas pasándolo muy bien con tus hijos y con tus nietos. ¡80! Happy birthday to you. Happy birthday, tío Vale. Felicidades a los 80. Felicidades a los 80. Al tío y al compadre. Que se porte bien y que pase muchos años más de vida. Que le deseamos lo mejor en su cumpleaños con su esposa y con sus hijos y con toda la familia. Y que siga cumpliendo muchos más. Happy birthday, dad. Happy birthday, tío. Que cumpla muchos años más. Bueno, Vale. Felicidades en este día y que la sigas pasando muy bien. Y que te sigas conservando por siempre. Igual. Te deseamos aquí la familia, nosotros. Y felicidades. Happy birthday, tío Vale. Felicidades a usted, Vale. Que ha sido un buen tío político. Siempre se ha portado bien con nosotros, conmigo. Especialmente que, pues, no soy de su sangre. Pero, le deseo muchos años todavía por vivir. Y, pues, que tenga su día muy feliz. Y, feliz cumpleaños. De todos nosotros. Feliz cumpleaños, abuelo. Hola, grandpa. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Solo quiero decirte que aprecio mucho que eres mi abuelo. Y espero que tengas un día muy bonita y tengas muchos más cumpleaños. Te quiero mucho, abuelo. Feliz cumpleaños. Happy birthday, abuelo. And I love you very much. Happy birthday, abuelo. 80. 80. 80. 80. 80. 80 y 80 más. Vale, felicidades por su cumpleaños. Y que dure muchos años más. Otros 80 más. Comparito, le deseamos que cumpla, cumpla muchos, muchos años más. Que tenga la salud. Y que la pasen bien este Navidad. Y el próspero año nuevo. Compadre, muchas felicidades. Le deseamos toda la familia Sánchez Tamez. Que se la pase muy bonito con toda su familia. Y, pues, que tenga una feliz Navidad. Y un año nuevo. Felicidades. Feliz cumpleaños. Feliz 80. Feliz 80, grandpa. Happy birthday, grandpa. Happy birthday, pa. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. 80 y 80 más. Feliz cumpleaños. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!